Aprende a amarrar estas salchichas desde cero. Comenzamos dejando un espacio de 5 pulgadas más o menos y dar vuelta para hacer los nudos. Aprende a amarrar estas salchichas desde cero. Para que todas salgan del mismo grosor. Ahora utilizamos un objeto con la punta fina para sacar todo el aire que está dentro de las salchichas. Así, las salchichas duran más tiempo en el empaque. Aprende a amarrar estas salchichas desde cero. Ahora separamos cada salchicha por el nudo que le hicimos previamente. ¡Suscríbete al canal! Ahora a empacar usamos platos número 2, 4 salchichas por plato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!